Todos los días me levanto a las 4 de la mañana y dejo a mi familia durmiendo. La calle está oscura, pero eso no me detiene. Yo avanzo nomás. Manejo en mi triciclo 2 kilómetros hasta la panadería donde recojo el pan que salgo a vender rapidito para que mis caseros tomen su desayuno con su pan calientito. Y así me paso todo el día, vendiendo pan y pastelitos. A mi casa ya llego de noche. Mientras pedaleo, soño con algún día tener mi propia panadería y que ese pan calientito que comen mis clientes, poder desayunarlo con mis hijos. Escuché la propuesta del señor de Soto y me gustó, porque te dice avanza, no te promete regalos. Te dice, yo te voy a ayudar a crear tu propio capital. Yo voy a votar por Hernando de Soto, porque votando por él, estoy votando por mi futuro y el de mi familia. Hernando de Soto, presidente.